Yo soy Ciro Pertussi de Jauría y hoy grabamos el video, parte del video de la canción Alta Definición que va a estar en el próximo álbum de Jauría. Bueno, la canción trata sobre la problemática de la fumigación sobre campos que están cerca de casas, de viviendas o de barrios. Acá un poquito nos inspiramos un poco particularmente en el barrio Ituzangó de Córdoba donde hay muchos afectados por la fumigación con agrotóxicos y bueno, encaramos un poco esa canción que habla de esa problemática y la canción se llama Alta Definición un poco porque como vemos hoy la vida a través de la televisión y creemos que los problemas solamente pasan, ciertos problemas solo ocurren en la televisión y bueno, la canción y la temática del video da vueltas alrededor de la frase principal que estás haciendo ¿Qué mierda estás haciendo viendo la televisión si pasa en el patio de tu casa? Bueno, a partir de ahí se detonó un poco la idea del video y justo dimos con los chicos de Cría Cuervos que hace rato, hace tiempo que están en una situación muy creciente y prolífica de videos y cortos de exportación muy buenos con actores muy bien logrados y me parece que se juntaron un poco los astros o las causalidades en ese aspecto y bueno, acá nos encontramos hoy en este estudio acá en La Plata donde la...